La decimocuarta jornada de la Liga Nacional de Fútbol se ha disputado en el estadio de Malabo entre los combinados Estrella Roja y el Cano Sport. Un partidazo con muchas sensaciones entre ambos equipos, varias ocasiones de gol pero sin determinación, en lo que se ha podido presenciar durante los primeros 20 minutos del partido, pero en el minuto 30 y 35, Estrella Roja subiendo el sistema de juego, ha tenido varias oportunidades igual que el Cano Sport, que el público cantaba como gol. De esta manera culminaba la primera mitad. Cabe destacar que momentáneamente el combinado de Sampaca que dirige Casto No Pueveso está a 35 puntos tras el empate a cero goles conseguido ante Estrella Roja, que cuenta con 15 puntos en la tabla general de clasificación de la Liga Doméstica de nuestro país. A la espera de lo que haga el Sony de Langema ante Unión Deportiva Santa María en el mismo escenario futbolístico este domingo.